En días pasados se registró un accidente de tránsito a la altura de la vereda de Usabá con una ruta escolar. Esta perdió el control al parecer por fallas mecánicas. Un vehículo adscrito a la empresa Copsi Trans sufrió un volcamiento en inmediaciones de la vereda de Usabá Julio César. La ruta que transportaba estudiantes de la institución educativa de Romeral y habitantes del sector perdió el control, chocó contra el barranco y terminó volcado en la vía al parecer por fallas en los frenos. Ocho de los heridos fueron transportados a la Unidad Médica San Luis y 16 más fueron internados en el Centro Municipal de Salud. En el vehículo viajaba una señora con un bebé de 7 meses de nacido. Ellos fueron remitidos al Hospital Mario Caetán Llanguas para recibir atención médica especializada. De su parte, el Secretario de Salud encargado Héctor Rafael Salgado mencionó que la emergencia se atendió a través del Sistema de Salud del Municipio. A Dios, como le he dicho en varias oportunidades, el problema del accidente de los niños no pasó a mayores. Fue atendido a través de nuestro sistema de salud. Primero por el Centro de Salud, donde llegaron 16 menores, los cuales fueron valorados. De estos 16, 5 personas se trasladaron al Hospital Mario Caetán de Llanguas, donde permanecen y se encuentran en observación y en periodo de recuperación. Otros 8 fueron valorados a través de la IPS San Luis. Se les prestaron la atención inmediata con rayos X y se tuvieron en observación y ya muchos de ellos han sido dados de alta. Una señora que no pertenecía obviamente a la ruta escolar, se trata de la señora Laura Ramos y el niño, un bebé de aproximadamente 7 meses, Justin Samuel Malagón. Los dos fueron trasladados al Hospital de Soacha. Bueno, recibimos el llamado por parte de la comunidad, fuimos a atender la emergencia. Al parecer está en investigación un vehículo de transporte escolar, venía bajando la ruta del colegio y se quedó sin frenos. La pericia del conductor, la oportunidad que tuve de lanzar el vehículo contra un barranco y ocasionó una tragedia lamentable.